¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Caza, Pesca y Buceo. Hoy os vamos a explicar cómo anzuelar las galeras. Para ello contamos con la inestimable ayuda de nuestro amigo Juan, pescador de Vinaroz y pescador de competición. Sin más, comenzamos. Buenas compañeros, estamos aquí en el puerto de Vinaroz hoy, un día un poquito nublado y eso, pero bueno, algo se podrá coger hoy. A ver, hoy empezaremos montando un anzuelo, ¿vale? Para un tipo de carnada, para pescar en puerto, de la galera. Esta galera, pues se puede conseguir en la barca de arrastre, en el mercado, ¿vale? Es una carnada que cuando hay morralla, ¿vale? Va muy bien porque es bastante dura, ¿vale? Solo lo puede coger un pescado con bastante dentadura, como por ejemplo la dorada, ¿vale? Empezaremos un montaje de un anzuelo, más o menos, del número 8, ¿vale? Bastante grandecito. Y una gameta, más o menos, de medio metro... Sí, medio metro a un metro, ¿vale? De esta manera pescaremos a fondo, ¿vale? Empezaremos cogiendo la galera, ¿vale? Y con unas tijeritas quitaremos todo lo que son las puntas, ¿vale? Que pueden llegar a afectar a la picada, ¿vale? El motivo, cuando llegue la dorada, verá la carnada, me intentará el pegar el bocado y como no tiene puntas y no se pinchará en la boca, la cogerá más fácilmente, ¿vale? Tenemos la galera y el anzuelo. El anzuelo, normalmente empezaremos por aquí, por la parte de atrás del culete, ¿vale? Y con un poco de esfuerzo, ¿vale? Introduciremos el anzuelo hasta bien bien el nudo y sacaremos la punta, ¿vale? Para mi gusto, hay gente que lo deja sin pero si viene la dorada y lo coge por la cabeza notaremos picada, notaremos tensión en la caña pero se puede llevar solo el trozo, no llegará al anzuelo Mi sistema, introduzco las vueltas del anzuelo vuelvo a sacar el anzuelo y lo vuelvo a pasar justamente por el mismo sitio donde ha salido la línea vuelvo a clavar y vuelvo a llegar hasta las vueltas y volverlo a sacar ¿vale? Para mí, sigue siendo corto porque si llega volveremos a perder picada cogeremos y haremos otra vez lo mismo volveremos a pasar hasta los nudos del anzuelo y una vez lo tenemos cerca de la cabeza lo que haremos es girar el anzuelo y clavar hasta conseguir que la punta del anzuelo salga por arriba pero sin que sobresalga la muerte ¿por qué? porque si llega la dorada y muerde y nota el pincho soltará de esta manera seguirá masticando hasta que ella misma por su propio desto haga el clac clavara sola ¿vale? esto sería una buena carnada para una buena dorada ¿vale? otra manera es cogiendo y la misma carnada como la tienes es escondiendo el anzuelo dentro ¿vale? en vez de pincharlo y atravesar sería pincharlo y dejarlo que no asome nada de esta manera lo mismo irá comiendo no encontrará muerte pero cuando llegue a pegar el bocado en el anzuelo por su propia inercia saldrá entonces clavará el pescado ¿de acuerdo? más maneras de carnar la galerita o la galera yo normalmente le suelo quitar la cabeza y la cola esto es todo carne cuando están las galeras llenas que están ovadas como se dicen que tienen aquí el dibujito de las huevas ¿vale? esto es una carnada ¿vale? que huele mucho dentro del agua ¿qué hacemos? cogemos el anzuelo pasamos por dentro hasta el nudo y sacamos muerte al sacar muerte volvemos a hacer lo mismo que hemos dicho antes damos otra vez por la salida del hilo madre hasta que clavemos otra vez punta y volvamos a sacar por aquí ¿de acuerdo? la muerte la dejaremos siempre escondida dentro y esto es una carnada que dentro del agua por lo que estáis viendo suelta mucho liquidito huele mucho y si hay algún pescadito cerca siempre vendrá a él ¿de acuerdo? ahora os explicaré una manera que tiene la gente a veces cuando hay mucha morralla cuando se van comiendo la galerita a lo mejor los sarguitos y eso y es licrar un poco la galera ¿vale? para que digamos no tenga mucha mucho reflejo en el agua si el agua está clarita no tenga mucho reflejo el anzuelo ¿vale? que sería hacer la galera ponemos el anzuelo bajo cogemos la ligra y le vamos dando vueltas hasta conseguir que el anzuelo se quede bien unido a la carnada este tipo de cebo Juan aquí en el puerto ¿para qué época del año es adecuado? este este cebo sirve para todo el año la galera está todo el año normalmente la suele entrar en la barca de arrastre durante todo el año normalmente suele salir más cuando hay temporal ¿vale? porque los barcos arrastran más cerca y al haber más temporal se levanta la carnada y suele haber más galera se suele utilizar todo el año desde enero hasta diciembre pasando por todos los meses de agosto y todo pero cuando mejor van es cuando están llenas cuando están llenas que es este tiempo de ahora de marzo abril junio están más llenitas están más carnosas tienen más líquido dentro y huelen más luego hay otras épocas del año que están más vacías están fofas no tienen carne tienen menos menos agua digamos y no huelen tanto se suele usar casi siempre para la dorada se puede pescar con ella a caña de mano se puede pescar con colcho al toque se puede pescar con plomito a lanzadora normalmente es una carnada que sirve un poquito para todas las modalidades una ventaja que como es una carnada dura el pescado pequeño no se lo comerá tanto contras lo que he dicho hay que saberla trabajar un poco porque toda la galera todas las esquinas estas pinchan mucho ¿qué pasa? que un pescado de boca un poquito fina como por ejemplo una lubina las doradas depende del tamaño que sean si se pinchan un poquito suelen abandonar la carnada te suelen tocar un poquito pero a la que se pinchan el morro te sueltan la carnada y no quieren saber nada más de ella lo dicho mi montaje sería coger y quitar todas las esquinitas que pinchan de esta manera se queda como una carnada limpia que no pincha ¿vale? no pincha al no tener puntitas no pincha llega la dorada muerde saborea le gusta para dentro picada muy bien ¿de acuerdo? bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo y recordad suscribiros al canal nos ayudáis a mantenerlo y además si tenéis alguna duda o algún vídeo que queréis que os hagamos no dudéis en hacerlo no llegar buena pesca no dudéis Gracias.